Vamos Colombia Me llamo el bobo Ricardo A la casa con urgencia Con una puta pregunta Que me lleno de impaciencia Me dijo dígame usted Cuántas patas tiene el burro De marica contesté Tiene cuatro estoy seguro Que bobo tan malicioso Nadie lo hace perder Y yo estando tan confiado Se ha agartado a mi mujer Que bobo tan malicioso Nadie lo hace perder Y yo estando tan confiado Se ha agartado a mi mujer Carlos Mario Ruiz Y Nancy Para que la gole Me dijo no sea marica No son cuatro sino cinco Porque la otra la sacan Cuando va a pegar el brinco También me dijo compadre Cuántas frutas tiene el lulo Y ahí mismo le contesté Te lo metes por el culo Que bobo tan malicioso Nadie lo hace perder Y yo estando tan confiado Se ha agartado a mi mujer Que bobo tan malicioso Nadie lo hace perder Y yo estando tan confiado Se ha agartado a mi mujer También me dijo compadre Cuántas frutas tiene el lulo Y ahí mismo le contesté Te lo metes por el culo Que bobo tan malicioso Nadie lo hace perder Y yo estando tan confiado Se ha agartado a mi mujer Que bobo tan malicioso Nadie lo hace perder Y yo estando tan confiado Se ha agartado a mi mujer Y ya de la noche Yo estando tan confiados Ben 3 Y yo no quiero Con cymbal Que bobo tan malicioso Y tú